Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Recordamos que estamos en el 90.9 de estudiables, también nos ven en la página oficial de signos y en todas las redes sociales de Mapuchito Noticias. Te cuento que hoy el gobierno de Río Negro y los gremios estatales reabren la negociación salarial con vistas al último tramo del año, la función pública con la intervención de UPCN y de ATE. Será el encuentro al mediodía, mientras que la paritaria docente por ahora no tiene fecha. Trabajo no convocó a la UNTER, Educación mantiene en suspenso esa reunión frente a la protesta activa de UNTER que continuará con el paro zonal en el Alto Valle, Este y Centro. Pasado mañana habrá seguramente un plenario para resolver cómo continúa la actividad gremial por parte de la UNTER. Así que por ahora, digamos que la administración de Alberto Beretín concentrará la discusión con los gremios estatales, UPCN y ATE, y esto es por el personal de las leyes 1844 y 1904. La previa está marcada por la difusión gubernamental de los aumentos aplicados a los haberes entre enero del 2024 y el último mes, concluyendo que en Río Negro los aumentos salariales le ganaron ampliamente la inflación, lo dice el gobierno de Beretín. El informe oficial consigna que estas subas van desde el 155% al 207, según sus casos, planteados del personal administrativo de salud, docente o policía. Esos porcentajes se los coteja con el índice de la inflación de enero a septiembre, que llegó al 101,6%, así correctamente se concluye que las alzas salariales otorgadas superaron el registro inflacionario, esto da cuenta, repito, de la administración Beretín. Una mayor precisión en la comparación correspondería al análisis de diciembre del 2023 a septiembre del 2024, por dos razones. El último mes del año pasado tuvo el registro inflacionario más alto, 25,47%, y además durante diciembre los estatales rionegrinos no registraron subas en sus remuneraciones, sino que repitieron la suma de los pagos del mes de noviembre. En este caso, la variación de la inflación se aproximó al 150%, cuando las alteraciones de los haberes de diciembre son las mismas que los de enero, y la brecha se reduce, pero igualmente la evolución de los ingresos de los estatales fue superior al índice nacional de los precios. En los nueve meses, Beretín aplicó inicialmente bonos y después incorporó sumas fijas a los haberes. Esa metodología fue pactada con el líder de ATE, Rodolfo Aguiar. En el último trimestre, el esquema de montos fijos escalonados concluyó su liquidación como bonificable. A partir de un requerimiento de UPCN, lo cual derivó en su aceptación, en el caso docente, el gobierno provincial mutó en porcentajes con blanqueros. Con la retracción inflacionaria, el gobierno provincial se abrió a la posibilidad de los incrementos con porcentajes, pero ATE se mantendría en repetir el diseño de sumas fijas, valorando los resultados advertidos. Este punto fue evaluado en la reunión entre Beretín y Aguiar del pasado sábado en Cipolletti. Dos o tres opciones se elaboraron en la función pública que la secretaria Tana Lastra transmitió al gobernador Beretín y al ministro Gabriel Sánchez para una propuesta inicial este lunes en la paritaria de la función pública. Los esquemas se mantienen mayormente en una escala de sumas fijas. En el último trimestre, las subas mensuales escalonadas por antigüedad fueron de 50.000, 60.000 y 70.000 pesos. En el caso de la ley 1844, el nivel mínimo neto de inicio era de 315.887 pesos en diciembre del 2023 y en enero del 2024, mientras que en septiembre llegó a los 910.967 pesos, es decir, el incremento fue de un 188,38%. Pero bueno, hoy veremos qué se resuelve en el marco de la paritaria que ha convocado la administración Beretín a UPCN y al gremio ATE y que por ahora no cuenta en la discusión con la presencia del gremio UNTER para evaluar esta situación, porque UNTER, recordemos, está en un severo conflicto con el gobierno provincial. Seguimos.